¿Cuál adiós donde ni siquiera hubo afecto? Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado ¿Por eso cuál adiós donde la pena tiene por morada Tu corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasa ya Y al despertar solamente serás una brinda de lluvia Por eso cuál adiós Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón se desvirtió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasa ya Y al despertar solamente serás Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasa ya Y al despertar solamente serás una brinda de lluvia Y al despertar solamente serás una brinda de lluvia